Una pregunta, ¿te gusta la velocidad y los autos? ¿A qué hombre no le gusta? Sí, ¿verdad? Qué bueno, me gusta eso de ti, ¿te gustaría saber más de los autos? Para que participes en una carrera de control remoto, ¿verdad? No tengo tiempo, no tengo tiempo. Lo siento, bueno para mí. Hola, ¿cómo estás? Gracias. ¿Estás dispuesto a llevar tu adrenalina al extremo en estos momentos? Sí, está bueno. Sí, en estos momentos, ya. Qué bueno, me gusta eso de ti. Te tengo una sorpresa en el sótano. ¿Quisieras acompañarme? Sí. ¿Quisieras? Vámonos, buenísimo. Vámonos. ¿Cómo están? ¿Le gustaría llevar su adrenalina al máximo en este momento? No. ¿Tienes licencia y DPI a la mano? No. 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 ¿Cómo estás? ¿Te gustan los autos y la velocidad? Ah, lo hablo en español. No. ¿Te gustaría llevar tu adrenalina al máximo en estos momentos? Sí. Me gusta eso de ti. ¿Quisieras acompañar al sótano que te tenga una sorpresa? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Nos vamos. ¿Le gustaría llevar su adrenalina al máximo en estos momentos? Claro. No sé si tienen el tiempo para... Sí. Claro, para eso sí tenemos tiempo. Buenísimo. Sí. Podemos competir entre nosotros. Ok. Buenísimo. Bienvenido. Ok. ¿Le gustaría llevar su adrenalina al máximo en este momento? Claro. Me gusta eso de usted que me va a acompañar al sótano, le tenemos una sorpresa, ¿verdad? Bueno. ¿Está de acuerdo? Sí. Buenísimo, acompáñeme. ¿Te gustaría llegar tu adrenalina al máximo en estos momentos? Bueno, mi DPI y mi licencia. Bueno, porque te tenemos una sorpresa. Se trata de que vas a participar en una carrera, ¿verdad? A manejar un Ferrari y un... Mira la cara. ¿En serio? ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿OF? Iこれ y loli un cuadro. Kimse, ya lo hice mi casa. Era el cuarto de semana. ¿Me�ija de esta Vada? Claro. Lo he chicas. Lo sugelar. Cho forgetting la ruedad. While autom cadena casa, ya de Saúl, wiseéndaneo cuatro y ensuite de l置novas zu instru dwa minutos Adrenalin, gracias Gracias, Adrenalin El mundo es tuyo Adrenalin Rush Salí a vivir